¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nosotros también, pero ¿por qué ellos nos agreden? ¿Por qué nos agreden, mijo? ¿Por qué nos agreden? ¡Hay que tener bolas! Ya avanzada la tarde, después de las 2 o 3 de la tarde, se vio una situación bastante incómoda en estas inmediaciones de la avenida de la Autonomía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vives a izquierda para allá, chavo! ¡Gracias! ¡Gracias!